Bienvenidos a la Fundación Sefaradí. Con el permiso del Ravino Falti, líder espiritual de la comunidad, del Ravino Nusson Falti, el Ravino de la comunidad sefaradí, del Presidente Isak Nisam, Presidente de la comunidad, del Señor Isaac Eskenazi, Presidente de la Mesa de Gobierno, del Ravino Kalman, Samuels, Presidente Shabat. La Fundación Sefaradí es el brazo de la eficiencia de la comunidad. En su labor se reflejan los valores de justicia y solidaridad que nos marcan a durar el enfrentamiento de la relación del hombre con el prójimo. En el Pirkei Avot, capítulo primero, segundo párrafo, Shimon Al-Zabit nos menciona el Ravino Hasidim, la beneficencia, como uno de los tres pilares que sostienen al mundo, y es con esta intención que nos reunimos hoy. La oportunidad de dar es un privilegio con el que Dios, en su infinita sabiduría, nos da la ocasión para llenar de alegría nuestros corazones. Nos permite dar un sentimiento positivo a nuestras vidas y acercarnos a nuestro prójimo con sentimientos de hermandad y de humildad. Es en este sentido que la Fundación Sefaradí se siente honrada en hermanarse con Shalvá en esta actividad de dar, en ser partícipe de la oportunidad de hacer una diferencia para mejorar la calidad de vida del otro ser humano. Le agradecemos a Shalvá y especialmente a Jenny Eri la oportunidad de sentir juntos en esta actividad de la vida. ¡Gracias! 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 Damas y caballeros, esta es definitivamente una noche mágica y no solamente porque Elior claramente ya comenzó a asombrarnos con su capacidad de ir un poquito más allá de lo que tú y yo podemos hacer. Su capacidad de romper barreras, de ir más allá. Estamos en el mes de Kislev, el mes de Hanukkah, el mes de la luz y ¿cuántas velas de Hanukkah aprendemos? Ocho. ¿Ya ven? Leí sus mentes. Fácil. Ocho velas de Hanukkah y el número ocho que los vemos representa Lema de Aminateva, más allá de lo natural, más allá de lo normal, más allá de lo típico, de lo casual. Y resulta ser que las almas que residen en Shalvá, esa gente que quizás físicamente no pueden hacer todo lo que tú y yo podemos hacer quizás son gente que pueden hacer muchísimas cosas con sus almas que tú y yo no podemos hacer. Siempre he pensado y lo siento con todo corazón que a grandes almas grandes retos. Y si esta gente tiene retos tan tremendos, tan imponentes, tan difíciles, es definitivamente porque tienen almas espectaculares. Y les digo la verdad que lo sentí con mis propias manos en mi corazón hace un año prácticamente tuve la suerte de estar en Shalvá en la octava noche de Hanukkah que resulta ser la octava, la noche más sagrada de Hanukkah, la noche más mística, la noche más mágica de Hanukkah y me dio el honor a mí de prender las velas de la Hanukkiyá junto con uno de sus bellos niños. Y no tienen ni idea cuánta luz. Yo creo que no había visto en toda mi vida tanta luz. Realmente creo que Shalvá es el lugar más iluminado del mundo. Es el lugar que no solamente ilumina la vida y los corazones de sus niños y sus familias, pero yo creo que la luz que emana de ese gran lugar ilumina literalmente todo el universo. Es la estrella que vive y la verdad es que es un enorme honor el tenerlos con nosotros esta noche, el poder ser los anfitriones de Shalvá de esta estrella organización aquí en la comunidad Sefaradí y en nuestro lugar en la comunidad de México y el tener esta partnership, esta sociedad junto con ellos es algo grandioso que la Fundación Sefaradí que también dan tanta luz a nuestros hermanos estén aquí con nosotros que las mujeres de Nefesh hayan organizado un evento tan espectacular yo nada más les quiero dejar un mensaje muy pequeño con una pequeña historia como los que me conocen saben que siempre me encanta la historia la cuenta de Roshan Mokarlevach y se trata de este hombre que se llama Moshe David que ellos que no se dicen ¿verdad? ¿entendieron? Moshe David es algo así como Moshe David pero suena diferente entonces viene Moshe David y es un hombre muy pobre muy pobre muy pobre en Europa hace como unos 200 años 150 años y está pobre que ya un día se cansa no dice enough suficiente ya no puedo más me cansé la pobreza entonces le dice ¿sabes qué? dice a su esposa mira mi reina vamos a tener que ahorrar como sea por más que tengamos que quitarnos el pan de la boca hasta que un día vamos a comprar una pequeña granja y entonces ya vamos a hacer los dueños en la granja y vamos a a tener dinero a vivir normal ¿va? va ¿cuánto tiempo ahorraron? 10 años 10 años durante los cuales a sus hijos literalmente le pasaron hambre que ellos no compraron un solo alfiler que no gastaron absolutamente nada sufrieron y sufrieron y sufrieron y al final de 10 años tiene 10 mil rublos que era una cantidad enorme en aquel entonces y entonces se va a la ciudad del Stetten del pueblito se va a la ciudad para poder comprar una granja y entonces llega ahí el Shabbat viernes en la tarde y ¿qué haces cuando tienes 10 mil rublos en tus manos y ya viene Shabbat? ¿no saben? ¿nunca tuvieron 10 mil rublos en sus manos? yo no tenía 10 mil pesos hierro pero bueno entonces ¿qué hace ¿qué hace Moshe David? se va con alguien de confianza se va con el Rav y llega con el Rebe de esta ciudad y llega con el Rebe y le dice Rebe haga un favor no conozco a nadie aquí yo tengo que pasarlo en algún lugarcito Shabbat pero por favor cuídeme este dinero le cuentan todas sus historias lo que llevamos ahorrando 10 años no sé qué por favor por favor cuídame el Rebe le dice con muchísimo gusto Moshe David por supuesto pero no nada más eso sino que te ruego que me hagas el honor que judío tan tan bello tan especial hazme el honor de pasar Shabbat conmigo por favor ilumínanos en ese momento Moshe David le está diciendo wow Rav qué honor qué gusto pues sí claro y alguien toca la puerta y qué es lo que dice esta persona entra una mujer llorando llorando desesperada y entre las lágrimas le dice al Rav Rav perdón querida ahorita pero estoy desesperada mi hija se tiene que casar en el Shabbat usted sabe de que yo veo una familia de buena posición económica mi esposo era un hombre que iba muy bien acaba de fallecer hace tres meses y después de que mi esposo fallece de repente me doy cuenta de que en lugar de tener mucho dinero que no teníamos nada lo único que dejó son débiles en la Dino decimos lo único que dejó ni los pecados y entonces de repente la verdad es que debí de haber venido antes pero tenía demasiado orgullo no pude no pude acercarme a pedir pero estoy desesperada si no pagamos el dinero para Monser Shabbat para el sábado en la noche la otra familia definitivamente va a cortar con la relación y mi hija no se va a casar y si no se casa hoy no se casa con él no sé cuándo no sé cómo no sé con quién estoy desesperado no sé qué hacer el Rav le dice me da mucha pena no podemos ser no sé qué hacer por ti lo que necesitas demasiado dinero se voltea a Monser Shabbat y le dice por favor Rav déle mis 10 mil rubros el Rav le dice no, no, no no hay manera estás loco no hay manera de que aquí está la sangre de tus hijos o sea no hay manera que yo le des le dice Monser Shabbat Rav por favor toma el mismo dinero y se los entrega a esta mujer la mujer se va muy agradecida y ahora le toca al Rav ponerse a llorar el Rav se pone a llorar y le dice Monser Lovit de que vas a ser rico más allá de lo imaginable con la mitzvah que acabas de hacer eso seguro pero de que vas a tener muchos años una vida muy larga y muy buena eso garantiza pero yo te voy a dar la bendición más grandiosa que hay en mi corazón que es el que tengas Shabbat el que tengas luz que siempre tengas luz en tu corazón y que nunca se acabe la bondad enorme que tienes el día de hoy se dice que unas cuantas semanas después increíblemente Moshe Lovit ya era muy rico y también se dice que su familia sobrevivió a la Shoah todos los miembros de su familia que era algo muy inusual yo no les puedo garantizar a ustedes damas y caballeros que se van a volver muy ricos ni tampoco no sé si tienen ahorros de 10 años que se nos quieren dar a Shabbat yo lo único que sí les puedo decir es de que mi bendición a ustedes a nosotros es de que tengamos la suerte de tener una parte de esto es que no nos podemos dar el lujo que no porque realmente ser parte de Shabbat es ser parte de una luz tremenda que ilumina el mundo porque ser parte de Shabbat es realmente ser un judío como un judío tiene que ser es dar y es dar de tu corazón a niños que no conocemos niños que viven muy lejos de nosotros niños que necesitan de nosotros y es participar en una misva tan enorme tan bella y tan profunda que realmente podríamos tener la suerte de lograr algo fantástico ojalá y todos los que estamos aquí presentes disfrutemos muchísimo de esta maravillosa noche y de todo lo que Shabbat ya ha hecho por nosotros al invitarnos acá y tener el honor de estar y que si Dios quiere podamos realmente ser socios de Shabbat en crear un lugar donde niños que tienen grandiosas armas pero cuerpos que a veces no corresponden puedan realmente encontrar el amor y el cariño que todos nos merecemos y que todos debemos de recibir y que todos debemos de dar muchísimas gracias a todos por ser ahora vamos a ver un video de Shalva y posteriormente va a decir unas palabras el fundador de Shalva el revino en casa